Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Roqueras. Este es un nuevo episodio del ciclo de entrevistas para la batalla de las bandas de Metal Millenium. Metal Millenium es un festival de metal colombiano nacido en el año 99 apoyando las bandas locales. Con el tiempo evolucionó junto con la internacionalización y este año Metal Millenium será el sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Ahí van a presentarse War Cry, Tierra Santa, Cabrones y Titán. Y para seguir con nuestra labor de apoyo a las bandas locales, hemos generado lo que se llama la batalla de las bandas de Metal Millenium, que es una especie de show que es una convocatoria donde 64 bandas se han inscrito. Y nuestro showcase incluye difundir las imágenes, la música, los videos, las entrevistas de los artistas convocados y también una actividad de autopromoción. Mientras que un jurado examina en siete dimensiones la música, la producción, la puesta en escena de estos artistas para escoger uno que abra la tarima de Metal Millenium este sábado 2 de marzo. En ese orden de ideas, en el ciclo de entrevistas, tengo a Wilson Herrera, un viejo conocido de la banda 6V6, que es una banda bogotana que fusiona el rock tradicional y contemporáneo y que se define como Power Rock and Roll. Wilson, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer para mí estar aquí en tu programa y además volver a saludarte, como bien lo dices, viejo conocido de tantos años. Muchos años, yo podría decir que nos conocemos hace casi 30 años, desde los momentos. Por lo menos, claro. Allí en medio precisamente de un Metal Millenium, tuvimos la oportunidad de conocernos alguna vez, porque vuelvo a decir que Metal Millenium es un festival que tiene un bagaje bastante largo, que se ha perpetrado felizmente a través de los años. Y en algún momento, con mi anticorrupación Dharma, tuve la oportunidad también de participar allí. ¿Verdad? Sí, señor. Claro que sí. Wilson, cuéntanos un poquito de 6V6. 6V6, yo quiero saber de dónde sale el nombre primero que todo. Bueno, 6V6 o 6V6 es el nombre o la referencia de un tubo catódico, de un tubo al vacío. Eso es de tecnología de vieja data, que por supuesto hace parte importante del tema musical, porque se usan en los amplificadores de guitarra, los amplificadores de guitarra, digamos, de alta gama, de mejor sonido. Y por supuesto, los primeros amplificadores utilizan tubos en lugar de transistores. Entonces resulta que esa denominación en particular, el 6V6 o el 6V6, es el tubo que, o los tubos que se usaron en el primer amplificador de guitarra, cuando el blues pasa de lo acústico a lo eléctrico. Entonces es el componente fundamental y que le da ese sonido como tan particular. Oye, está muy lindo ese nombre, porque yo conozco el 6L6, que es el que viene con los mesabugis y con algunos, pero no sabía del 6V6. Mira, de pronto es un predecesor, ¿verdad? Sí, es el predecesor y es como la versión pequeña. Entonces, mientras que un 6L6 te puede entregar 50 watts y son para amplificadores que, bueno, tienen varios 6L6 que alcanzan los 100, 150 watts. El 6V6 apenas es utilizado para amplificadores de 5 watts, de 10, de 15, máximo, ya en las últimas versiones de 50 watts. Y, bueno, si la memoria no me falla, ¿tú tienes conocimientos de electrónica? Sí, 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 pues, más por el lado del tema de la comercialización de los equipos especializados para Backline y para músicos profesionales. Entonces, tengo como un amor allí muy profundo por estas máquinas. Soy usuario también de los amplificadores de tubos desde siempre. Entonces, tengo una conexión allí como fuerte con eso. Y, de alguna manera, la idea de utilizar ese nombre era hacer como una especie de mención no demasiado obvia de cuál es una de las raíces también muy importantes en nuestra música, que es el blues eléctrico. Me encanta ese nombre, te lo digo, sinceramente. Gracias, Carlos. Esa es la historia del nombre de la banda. Bueno, y hablemos de la banda. ¿Cuánto tiempo lleva la banda? O sea, ¿tiene Dharma que ver con esta banda 6P6? Sí, fíjate que tiene una conexión muy fuerte porque una vez llega al final del ciclo de Dharma en donde, pues, algunos de sus miembros se van a vivir a otros países y como que son forzados a seguir otros rombos, Dharma queda como en stand-by durante un buen tiempo. Decidimos como dejarlo allí como pendiente sin embargo, nunca pudimos encontrar como las personas adecuadas para seguir adelante como con esa historia de Dharma. Entonces decidimos como dejarlo allí en pausa indefinidamente pero por supuesto la música siempre ha hecho parte fundamental de nuestra vida y no nos pudimos quedar pues quietos, ¿no? Entonces, Dharma era una familia y ahora como los 6P6 también lo es entonces pues continuamos comunicándonos como continuamos hablando y un día nos reunimos a hacer música y resulta que cuando hacíamos Dharma estábamos más involucrados como hacer rock progresivo. Así es. pero nosotros teníamos como un gusto muy marcado y muy fuerte, una influencia muy grande por el rock clásico, por el blues, por el hard rock y dijimos, bueno, pues, tal vez podamos jugar a hacer algunos jams, algunas composiciones de pronto con algunos riffs que estén un poco más por ese lado de esas otras músicas que tal vez no habíamos podido explorar tanto con Dharma y fue de una manera muy natural empezamos a componer una canción, dos canciones, tres canciones de repente ya andábamos tocando como grupo nuevamente con los sobrevivientes de ese proyecto de Dharma y luego se sumaron un nuevo miembro bajista que es Fabián Trangel precisamente que en cualquier momento se conecta y volvió al grupo el antiguo teclista que era Edward Pastrana entonces ahí ya armamos el combo de 6P6 y decidimos enfocarnos por el lado del decimos power rock and roll porque es como un rock and roll con algo como de hormonas con algo más de carga y más fuerte. ¡Qué chévere! ¿Hace cuánto se formó 6P6? Bueno, nos llevamos trabajando como unos 11 años ya ¿Y cómo es la alineación? ¿Cuántos músicos son? ¿Qué instrumentos? Pues mira que hicimos una formación de cinco músicos hasta hace un año y medio atrás teclados, guitarra, bajo, batería y voz pero nuevamente viene como el tema de la ausencia de uno de los músicos del teclista porque ya pues por temas de su vida laboral y demás también se fue del país así que decidimos explorar algo que pronto no teníamos allí en el radar pero que nos pareció una muy buena opción ya que veíamos la posibilidad de hacerlo por habernos acostumbrado en el trabajo en estudio ya de mucho tiempo a la idea del metrónomo entonces lo que hicimos fue tenemos las pistas del teclado ya las tenemos en una secuencia pregrabadas y nos vamos, cuando nos vamos en vivo utilizamos todos el sistema INEAR y vamos con el click sobre la secuencia entonces en este momento somos los cuatro músicos digamos reales, físicos y tenemos los teclados grabados por Jévere Pastrán que sigue siendo miembro de la banda pero vive en otro país y nos ayuda con la composición y la grabación de los teclados y en vivo nos vamos de esa manera entonces somos como cuatro y medio una cosa así excelente ¿cómo está la discografía de la banda? bien, digamos que batallamos durante mucho tiempo por encontrar el sonido que queríamos para el disco de la banda y eso nos llevó a una búsqueda aproximadamente unos dos años y grabamos en al menos tres o cuatro estudios diferentes en Árbol de Aranja grabamos también en el estudio de Ártico Records de Pingui legendario sí, grabamos también con Matías Krieger finalmente terminamos haciendo parte del trabajo también en Londres y finalmente encontramos lo que queríamos hacer el sonido, eso nos tomó aproximadamente dos años grabamos un EP este EP tiene cuatro canciones y se lanzó ya hace como unos tres años atrás y en este momento nos encontramos finalizando ya un nuevo disco ya un, lo que podemos llamar un EP que contiene alrededor de diez canciones hasta el momento diez canciones ya definidas y que pensamos lanzar alrededor de marzo o abril de este año interesante y Wilson, pregunta ¿en qué momento crees tú que se encuentra la carrera de 6v6? ¿y cuál es la meta más inmediata? bueno, nos encontramos en, yo diría que en el mejor momento de nuestro trabajo debido a que de alguna forma hemos encontrado como nuestro propio, digamos, nuestra propia estética nuestra propia metodología de trabajo hemos desarrollado como un lenguaje muy particular entre nosotros podemos entendernos de una manera, digamos, clara y estamos como en ese momento de éxtasis compositivo entonces estamos componiendo mucho, tenemos muchas canciones todo el tiempo hay ideas por aquí y por allá hemos logrado madurar mucho el sonido de la banda sobre todo en vivo que es algo que toma su tiempo construir y que involucra además mucho más que los músicos involucra a los equipos que tienes involucra también tu staff, tu ingeniero de sonido bueno, muchas cosas, ¿no? y hemos podido mantener, es decir, no sonamos bien en algún concierto y en otro no sino que hemos logrado mantener como un cierto margen de estética cierto nivel que nos permite sonar satisfactoriamente cuando tocamos en vivo ¿no? entonces hay muchas cosas allí que están como funcionando de la manera adecuada como te digo, estamos a puertas de lanzar un nuevo disco el año pasado lanzamos Duoclip que está rodando por ahí hace ya un tempito y tenemos muchos proyectos a futuro afortunadamente hemos mantenido como vigentes como tocando siempre ha habido alguna actividad o estamos grabando o estamos componiendo o estamos generalmente tocando en vivo en algún lugar entonces estamos como en ese punto digo yo, adecuado ¿cuál es como nuestro propósito más inmediato? hacer gira para promocionar nuestro disco nos gustaría hacerlo a la vieja usanza es decir, ir a tocar y a mostrar el disco en cuanto a ciudad podamos acá tenemos también la idea y el proyecto de hacerlo en algunos otros países en donde hay buenas posibilidades como en México por el momento Ecuador también Argentina y probablemente esté por allí España y posiblemente los Estados Unidos estamos como madurando el tema y ese es como nuestro enfoque poder enfocarnos allá de hacer una gira como siempre la soñamos como siempre la quisimos hacer grabar videoclip también de promoción entonces estamos ahí interesante viejo Wilson bueno, no me puedo despedir sin preguntarte ¿qué guitarra estás tocando? ¿y cuál es tu ampli? bueno, pues como dicen casa de veros a donde el palo porque imagínate que tuve una historia muy curiosa sí, claro los ampliadores de tubo son mi delirio son algo a lo que yo amo profundamente pero yo sé que tú me entiendes esto que te voy a decir pesan mucho más que la conciencia o sea, pesan pesan y pesan entonces ¿qué pasa? yo llegué a desarrollar un sonido muy particular muy personal y me gusta tocar con mis cosas para sonar como yo suelo claro y y me las llevo para todo lado pero por temas de salud temas de la supongo temas del abuso de andar cargando el ácido viejúrico el ácido viejúrico empiezo a ser de las suyas así que yo ya no puedo cargar tanta cosa y no me puedo permitir tampoco el lujo de andar con con dos asistentes para cada concierto entonces tuve que que traicionar de cierta manera mis mis principios y unirme a la a la legión de de lo digital y unirme al equipo de fractal desde ahí hace ya unos buenos años atrás ando con mi rack de fractal y con eso soluciono de una manera más competente el tema y no me mato a la espalda entonces ahí tengo mis amplis lo curioso es que pues uso las emulaciones de los amplis que yo usaba físicamente y me siento cómodo si suena sorprendentemente bien con la ventaja de que no hay ruidos en el escenario no hay feedbacks suenas igual todas las noches porque los amplis de tubos sin que no se den cuenta son caprichosos son caprichosos y cuando quieren sonar pleno suenan bien y cuando no de pronto no entonces mucho ruido por ahí también por el tema eléctrico muchas cosas entonces el tema de fractal que soluciona eso entonces muy tranquilo por ese lado y guitarras pues tengo mi mi legendaria para mí no legendaria para mí porque les hago toda la vida mi watchword MG30 Michael Angel Oatio pero sí ando con una Parallax también de de Washburn con una Jackson Custom Shop de todo lo que he tenido me he quedado con eso por ahora ando como con tres guitarras pero bueno siempre vendrá una más eso claro que sí viejo Wilson hermano te mando un abrazo que bueno volver a verte espero que que utilicen todas estas herramientas que estamos digamos que poniendo sobre la mesa para la promoción para sabes para la actividad y y nada no tengo otra cosa más que agradecerte que hayan creído en la convocatoria y que estén con nosotros y y nos vemos por el camino del rock ¿no? claro que sí Carlos es muy grato como te decía al comienzo volver a verte un viejo conocido un viejo guerrero de la carretera estaginado tanto en este tema de rock and roll de todas las orillas ¿no? así es desde los medios desde el escenario desde la promoción en la organización me alegra mucho volver a verte y te agradezco mucho por el espacio por la oportunidad por estar conmocatoria tan bonito y ojalá podamos vernos por ahí en el escenario en esta nueva edición del mental milenio dale dale hijo Wilson un abrazo para ti un abrazo Carlos que estés muy bien nos vemos pronto bye bye saludos